Amigas y amigos, quiero compartirles una información muy, muy importante. Estamos arrancando tres intervenciones para el buen mantenimiento del estado que guardan las calles del centro de nuestro Calvillo, lo que traerá consigo beneficios para la movilidad de autos, peatones y la estética urbana. En la calle Zaragoza, el reencarpetamiento asfáltico iniciará desde la calle Centenario hasta el callejón Obrajeros. Mientras se realiza esta obra, la ruta alterna será subir por calle Centenario para después tomar la calle Gómez-Portugal. El reencarpetamiento de la calle 5 de Mayo iniciará en Guadalupe Peralta y concluirá en calle Guerrero. Durante la ejecución de la obra, las posibles rutas alternas son subir por Guadalupe Peralta para tomar calle Terán o bajar por Guadalupe Peralta para tomar Malecón. Y finalmente, la intervención de la calle Independencia que va desde Aldama hasta la gasolinera Romalsa en dirección a la carretera que lleva Jalpa. En esta obra, la vialidad se reducirá a un solo carril para que tomes tus precauciones. En el gobierno de Calvillo estamos comprometidos a realizar obra pública con materiales de calidad y los procedimientos adecuados. Les solicitamos su paciencia y comprensión durante el tiempo que se ejecuten estas obras. Sé que las molestias podrán durar algunos días, pero el beneficio durará por muchísimo más tiempo. Y les recordamos que los espacios públicos son para su beneficio. Les pedimos, por favor, que nos ayuden a cuidarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!